Doctor Jorge Cartaglione, bienvenido Jorge, cardiólogo, presidente de la Fundación Argentina de Cardiología. Ya Doc, nos vas a dar las novedades, ya por tu cara veo que el cuidado debe ser más intensivo. Y también presento a Elvicia Trigo, psicóloga, porque es otra arista de esta situación, el Vesia, perdón, el Vesia, de esta situación que entramos en pánico, lo desconocido, lo angustiante, la idea de la muerte, ¿qué hacemos? Entonces también manejar con esas situaciones. Jorge, ¿en qué situación estamos? En primer lugar te quiero contar que tengo buenas noticias, pero depende de nosotros. Si nosotros hacemos las cosas bien, no tenemos de qué preocuparnos. Si las cosas las hacemos mal, nos vamos a empezar a preocupar. Esto es una guerra pirológica y es tal cual. Pero no hay que asustarse, si lo haces bien, la cosa funciona bien. A mi abuelo, como dicen en Italia, lo mandaron a la guerra. A vos te mandan a tu casa y te mandamos a tu casa. Exactamente así tiene que ser. Y es clarísimo como tiene que ser. ¿Y por qué? Te voy a simplificar esto que luego vos lo vas a entender y vos lo vas a entender. El virus es una pelotita. Me lo olvidé que siempre la tengo en la mano, me lo olvidé, una pelotita. Esa pelotita tiene una arista, está acá, no tiene patas, no tiene alas, no se mueve. La única manera que se mueva es que yo lo transporte, que me lo lleve. Yo lo tengo acá, lo agarro, me lo llevo a la boca. Por el único lado que puede entrar es por la boca, por la nariz y por los ojos. Este virus tiene la pelotita, tiene un palito, una arista, que tiene unas ganas enormes de pegarse a tu moco. Y se va a pegar al moco, porque es donde tiene que ir y donde va a ir. Entonces se pega en el moco, lo agarrás, como todos los virus, pero no se queda ahí. El organismo empieza a defenderse, empiezas a tener fiebre, de golpe empiezas a tener tos, pero no quiere quedarse ahí, quiere ir a tu pulmón. Va a ir a tu pulmón, porque el objetivo del virus es ir a tu pulmón. Entonces, ¿qué hace? Viaja a tu pulmón, llega y se va a impactar, ahí lo tenés en la imagen, se va a impactar a una célula específica que es el alvéolo, en el cual nos permite a todos los que estamos acá y todos los que están en el país respirar. Esa célula se mete ahí, ahí la vas a tener, se va a meter dentro del alvéolo y ahí lo vamos a tener y se va a enganchar en ese receptor y lo va a destruir. Entonces empezás a tener falta de aire. Esa es la sintomatología. Fiebre, porque te empiezas a defender tu cuerpo, tos, dolor de garganta, falta de aire. La única manera de que este bicho me llegue a mí es moviéndome. Y lo digo así claramente para que todos los entiendan. Por eso tenemos que quedarnos... Ya te enseñaron a lavarte las manos, ya te enseñaron a que tenés que limpiar todo con lavandina, ya te enseñaron a que tenés que estar todo bien, pero la única manera es más estricto. Yo soy el presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, estoy muy preocupado con los pacientes cardíacos, pero no te tenés que preocupar si hacés la cosa que te dicen. Vos decís que respetando todo esto que estamos hablando, hay poquitas chances de... No, casos va a haber, y casos autóctonos va a haber. Pero ¿qué pasa? Te lo voy a explicar así sencillo. Los países que no hicieron bien las cosas les fue muy mal. Italia, España. Italia, España. ¿Qué significa esto? Hoy va a haber 65, 79, 100. Pero si mañana hay 10.000, me saturaron el sistema de salud. El tema es que si todos vamos enfermos a la misma vez. Me saturaron. En cambio, va a haber, el 60% vamos a estar en contacto con el virus. Todos los que están acá vamos a estar en contacto. Si la cosa viene de a poco, no me satura el sistema de salud. Yo te contaba, todo el mundo lo sabe, todas mis familias son médicos, tengo hijos que han atendido esta semana pacientes con coronavirus, acá cerca, en la capital federal. Tengo otro en el medio de la nada que también atiende pacientes. Y la realidad es esta. Te lo voy a explicar. Los pacientes llegan con esa enfermedad. Después, ¿quién tiene que ir? Porque esto es importante. No tenemos que saturar el sistema de salud. Y esto es muy importante.